muy bien amigos el día de hoy les traigo este unboxing que es de una hielera o una nevera de corona que se verá increíble para este verano que se nos acerca y para toda la semana santa también que viene sería genial teniéndola en la fiesta el precio está increíble nevera va desde los 1600 que él ha visto en mercadolibre 1350 que le ha visto en lugares como walmart pero la verdad es que yo lo encontré con descuento y la verdad es que sólo por temporada es que las lanzan así que ustedes digan si vale o no la pena a primera impresión la nevera es muy bonita la verdad que venía genial en una fiesta en la playa con una cheva la verdad es que sí y como les digo los materiales la verdad son bastante buenos que les puedo decir lo único que me preocupa es que con un golpe o tal vez y los rayas pues si vas a dañarse un poco los materiales pero hay que cuidarla y fuera de eso se ve genial y ahora bien díganme ustedes creen o no creen que vale la pena esta nevera por mil 350 pesos mexicanos y ahora bien díganme usted